Es una maravillosa voz, con ustedes, la encantadora, Angie Torres Desde el cielo, todo está más bonito, desde el cielo, todo está más bonito Déjame levantar las estrellas, como la primera noche 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 Vámonos mi vida, donde nadie nos encuentre Vámonos mi vida, donde nadie nos encuentre Donde todo sea bello y solitario, para amarnos locamente Donde todo sea bello y solitario, para amarnos locamente Donde todo sea bello y solitario, para amarnos locamente Donde todo sea bello y solitario, para amarnos locamente Vámonos mi vida, donde amarnos locamente Vámonos lejos, no lo pienses más Vámonos a un lugar, donde podamos amarnos sin renunciar A todo este amor, que nada, nadie pueda terminar Vámonos de viaje, para olvidarnos Vámonos de viaje, para olvidarnos Vámonos de viaje, para olvidarnos De todo este mundo infame, de las vivencias que hemos pasado Donde todo sea bello y solitario, para amarnos locamente Donde todo sea bello y solitario, para amarnos locamente Tu amor y el mío siempre será, solo Dios sabe Nuestro destino que nos separará Tu amor y el mío siempre será, solo Dios sabe Nuestro destino que nos separará Tu amor y el mío siempre serán Solo Dios sabe nuestro destino que nos separará Tu amor y el mío siempre serán Solo Dios sabe nuestro destino que nos separará ¡Así! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Guzano! ¡En la percusión! ¡Manito Chambo! ¡Otrita! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Guzano! ¡Eso! ¡Guzano! 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 Gracias.